Meses de espera por un documento pendiente de ser legalizado ha sido motivo de preocupación de cientos de cubanos dentro y fuera de Cuba. La necesidad de estos para la realización de trámites en consulados o en el exterior del país llegó a una realidad nunca antes vista en 2023 cuando el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores procesó un número récord de solicitudes. Ha habido un incremento en la demanda bastante importante que ha conllevado a demoras en el proceso de legalización interno del MIRREX. Es un fenómeno que ha estado ocurriendo en varios meses del año pasado e inicios de este año también. El actual escenario migratorio del país, unido a la vigencia de la Ley de Memoria Democrática que permite a cubanos descendientes obtener la ciudadanía española, han sido las principales causas del incremento sostenido de peticiones. Hoy, medidas organizativas adoptadas por el MIRREX permiten que los tiempos de espera dentro de sus oficinas estén dentro del rango establecido por la ley. Hemos aumentado sensiblemente la plantilla del Departamento de Legalizaciones y hemos expandido el proceso a otras áreas físicas de legalización también y eso ha conllevado que se puedan legalizar más documentos, como es lógico. Incluimos la participación de un equipo de jóvenes del Servicio Militar, No Acto FARC, que están trabajando fuerte y muy bien. Enseguida cogieron la técnica del proceso y están acompañándonos en este proceso, este grupo de jóvenes. Y eso también nos ha ayudado a dinamizar el trabajo junto con los compañeros de experiencia que trabajan en el proceso de legalizaciones hace ya muchísimos años. Roniel y Kevin son dos jóvenes que por cuestiones médicas no cumplieron el servicio militar. Ellos son parte de los 64 muchachos que desde diciembre del año pasado han echado la mano para destrabar las demoras en la colocación de cuños y pegatinas. En estos últimos cinco meses he estado desarrollando mi papel en el Departamento de Legalizaciones, sobre todo en el trabajo de legalizar los documentos, ponerlos en máquinas y darle salida para cuños secos. Eso es un proceso que requiere una concentración porque hay que estar verificando si todos los nombres están correctos. Pegar la pegatina que es un poco ligera, es difícil al tanto, por lo tanto hay que estar bien concentrado en este trabajo. A cada juez se le asignó una tarea, depende del desempeño de cada uno, se fueron cambiando porque algunos funcionaban en algo, otros funcionaban en otro, hasta que actualmente todo el mundo desempeña un papel importante en este proceso. O sea, ya todos están capacitados para hacer cualquier parte del proceso de legalización. Exactamente. Y en una cooperación con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, juez, se incorporaron a trabajar al Departamento de Legalizaciones para poder responder a la demanda existente que había. Eso, lógicamente, nos puso en muchas mejores condiciones para poder enfrentar la situación. Ya hoy el Ministerio está trabajando con los términos establecidos que tenemos de los 10 días a partir de la entrada de los documentos al Ministerio. La relación con ellos ha sido muy buena, se han incorporado muy bien al proceso del trabajo de legalización. Esto es un trabajo que es muy técnico y en la medida en que ellos han trabajado con nosotros, pues nosotros lo hemos ido porque ha sido en el lugar. El proceso todo ha sido sobre la marcha del trabajo. O sea, ¿qué han aprendido haciendo? Haciendo. A medida que ha transcurrido el 2024, hemos podido adelantar y terminar el proceso de legalización de todos los documentos que incluso teníamos atrasados del año pasado, con la recepción de los documentos que correspondían a este año. Hoy las entidades que se encargan de los trámites de legalización también están en muchas mejores condiciones y el MINTRE tiene la capacidad de recibir diariamente todas las solicitudes que puedan tener los bufetes. Estamos en unos términos de legalización entre los 7 y los 10 días, con capacidades diarias de procesamiento entre los 10.000 y 13.000 documentos diarios. Eso nos permitió ponernos al día en los dos, tres primeros meses del año y ya iniciamos en mayo del 2024 con los 10 días establecidos para los términos de legalización. Estamos muy satisfechos porque ya estamos nosotros haciendo lo que nos entra en el día y sale en el día. Es decir, que no hay... ¿Y en una oficina nueva? No, las condiciones de trabajo han sido insuperables, son magníficas. Nosotros tenemos ahora un nivel de confort diferente totalmente al que nosotros teníamos. No obstante esta nueva realidad que permite al MINTREX responder en tiempo a las solicitudes, hay otras dinámicas que demoran los trámites de legalización. Tiene que ver con los procesos dentro de los bufetes o consultorías y las demoras en varios organismos al emitir documentos, sobre todo los docentes. A la vez que se recibe este documento en el bufete, bueno, el bufete labora esa documentación, la prepara y entonces si es un documento registral que requiere de firma previa, entonces debe ir entonces primero a ese reconocimiento de firma que casi siempre es en la Dirección Provincial de Justicia en los casos de los documentos registrales. Y en los casos de los documentos docentes, entonces debe ir a otro grupo de instituciones como debe ser el organismo del MINSAC, por ejemplo, pongamos el caso de un organismo que puede ser el MINSAC o puede ser cualquier otra institución para ese reconocimiento previo de ese documento. Todas nuestras secundaciones contratan también la obtención primero y la legalización de los documentos de estudio. Esto no solo se tramita en universidades que están ubicadas en La Habana. Tenemos, bueno, en todas las provincias del país universidades que deben expedir estos documentos y ciertamente ahí sí tenemos que trabajar mucho más de la mano de estas instituciones encargadas de expedirnos los planes de estudio, las certificaciones de nota, que son documentos muy demandados por aquellos que quieren cursar estudios en el exterior o por determinadas razones. Y históricamente hemos tenido una demora entre seis meses y un año aproximadamente, cosa que deja muy insatisfecho al cliente que nos demanda este servicio. En el caso de la consultoría jurídica internacional, con representación en todas las provincias del país, la logística de transporte también influye en las demoras de los documentos para su llegada al MINSREX. Estos documentos llegan a La Habana mediante un contrato que tenemos muy antiguo con Correos de Cuba y en estos momentos se garantiza un traslado de documentos por lo menos semanal. En otros tiempos pudimos trasladar documentos hasta dos y tres veces a la semana, pero en este momento por lo menos una vez se garantiza que lleguen acá. Estamos ya en momentos en que hemos legalizado hasta mayo más de 500.000 documentos, o sea que este año el incremento se va a mantener, pero a diferencia del año pasado sí tenemos una estructura mejor para hacer frente a esa demanda que está dando resultados. De cara al cliente, los bufetes internacionales y consultoría trabajan para aumentar el acceso al servicio de legalización, en tanto hoy no es posible responder a las demandas. La implementación de un sistema de citas online en el caso de Klein y Conavi parece ser la ruta para facilitarlo, aunque aún es perfectible. Desde el grupo creado entre el Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores igualmente prestan atención a las dilaciones en la entrega de los documentos de estudio. Mientras, desde el Minjus mantienen contactos permanentes con el Consulado Español para flexibilizar los trámites, asunto que ya muestra positivos resultados con la aceptación de copias de los documentos de las personas siempre que muestren los originales. Acciones todas en el camino para que legalizar nuestros papeles sea en el tiempo razonable para las instituciones y los ciudadanos. Lázaro Manuel Alonso, Canal Cubano, de Noticias.